Ok, el jefe ahorita en este momento está tirando el botecito para atrás Para podernos subir todos, nos subiremos por el muellecito Entonces, la gente es la camineta de la compañía El jefe viene con su camineta y ahí también me vine yo Entonces, ya el botecito se metió al agua Y ya comenzó a flotar la cosita esa Así que, ahorita lo vamos a mover de ahí Y lo vamos a echar al lado del muelle y todos nos subiremos Ya hemos subido nuestra comida, almohados y todas las cosas Bueno, acá están los otros dos compañeros también que van ahí con nosotros Así que el jefe va a dejar su carro por ahí Lo bueno de todo es que el día está bonito Como ven acá hay bastantes carros El que menos trae sus carros con sus lanchas y toda la jugada Todo el mundo después se va a pescar Así que así es la jugada Al rato seguimos conversando